Pero le reconozco desde luego algunas habilidades. Sabíamos que el señor Sánchez es un gran actor porque puede defender con igual convicción una cosa y su contraria. Lo que no sabíamos es que era capaz de realizar estos shows en el que resulta que se pone a entrevistar a sus ministros. Y realmente ha acreditado que no solamente es un gran actor, es un gran presentador. Pues bien, estamos todos muy interesados en algunas entrevistas que supongo que hará. Supongo que entrevistará al conjunto de ministros y ministras que ha cesado durante estos cinco años. Y hay una que no me voy a perder, que es la entrevista del entrevistador Pedro Sánchez y la ministra Irene Montero. No nos vamos a perder una entrevista con tanta audiencia que va a reventar los char de cualquier televisión. Pues bien, como saben... Gracias. Gracias.